Hoy desperté conmigo siempre, bien temprano en la mañana Me senté como siempre en el sillón de la sala Y en la guitarra murida de esperar toda la noche No les aceré una nota que me pudiera perdir Y nada bueno, salió, y nada bueno, salió Yo me quedé hasta muy tarde, rastrochando el viejo piano Saltando de la penteja, sin la sol, mi sol dormí Intentaba convencerte con algunas melodías Y lo que yo pensaba que no podía conmigo Y nada bueno, salió, y nada bueno, salió ¿Por qué no nos juntamos a escribir una canción? ¿Por qué hablemos de la magia en el camino de los dos? ¿Es por qué digo que vivo cuando piso un escenario? ¿Es por qué digo que muero cuando baja el dedo? Y algo bueno, salió, y algo bueno, salió Tal vez tu historia y la mía se unirán en este día Y algo bueno, salió y algo bueno Y no nos encarguio mirar, mirar a hacer toda la canción Tú o no nos junt i a la gente, canté la misma melodía Con la guitarra y las velas que ayer en la corazon Y algo bueno salió, y algo bueno salió ¿Por qué no nos juntamos a escribir una canción? Porque hablemos de la magia en el camino de los dos Es porque vivo, que vivo, cuando piso un escenario Es porque vivo, que muero, cuando bajaré el pelo Y algo bueno salió, y algo bueno salió Porque digo que vivo, cuando piso un escenario Y algo bueno salió, y algo bueno salió 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 Salió Y algo bueno salió, y algo bueno 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 salió